Dura que no iba a verte Como estremece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo De caricia que llevo dentro Y disfrutar de un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Que te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pinta de sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo te la amé La que en silencio lo gratas tú en mí Solo con un beso Dura que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Que hace ocho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar No puedo hablar Solo sentir como estremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo 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 No es culpable y la situación Solo con un beso Se entrevece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable y la situación Solo con un beso Se entrevece todo mi cuerpo Quisiera vestir tu cuerpo Y de caricias que llevo por dentro Solo con un beso Se entrevece todo mi cuerpo Y disfrutarte un poco más Cada momento con mucha y mucha locura Solo con un beso Se entrevece todo mi cuerpo Y cuando me besas me vuelvo loco Me desbarato y se me rompe el coco Y cuando me besas me vuelvo loco Y cuando me beso Se entrevece todo mi cuerpo Música Vaya papo Lentamente y suavemente con tus palabras Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Ay, cuando me besas no puedo hablar Cuando me besas me pongo a temblar por ti Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Solo con un beso se estremece todo mi cuerpo Para ti Solo ¡Gracias!